Muchas gracias, Emilio. Es siempre un honor recibir al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, presidente de Buendía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, aquí estamos en atención a la aparición del doctor Figari, aquel libro publicado en 2002, ahora con esta edición moderna, digamos, puede decirse así. Sí, estaba muy agotado hace algunos años y bueno, la editorial estimó Santillana que debía salir de nuevo y en eso estamos. Lo vamos a presentar hoy en el Museo Figari, simbólicamente, en la calle Juan Carlos Gómez, hoy a las 7 y media, con una charla, no vamos a hacer discursos, sino una charla con dos expertos, el arquitecto William Ray Ashfield y Ángel Kallenberg, que desde ángulos distintos vamos a charlar sobre este personaje impresionante de la historia y del pensamiento aún vigente del país. Ahora estamos observando algunas imágenes del libro. Ahora, ¿no es frecuente que se edite una vez más un libro de 2002, por ejemplo? O sea, se ve que había como una sensación de que... Mucha gente lo pedía, mucha gente lo pedía. Y la figura de Figari cada vez atrae más, porque han ido saliendo con el correr de los años muchos enfoques parciales. Por ejemplo, hace unos días la Universidad del Trabajo, que tiene una actividad editorial, presentó un libro recogiendo los trabajos de Figari contra la pena de muerte. Con un prólogo de curto así. Y son el libro de él, un libro que él hizo, que fue el informe a la Cámara de Diputados para abolir la pena de muerte. Y 12 artículos que sacó en el día, haciendo la campaña, digamos, teórica, a pedido de Valle Ordoñez, que la hace él en los diarios. Él era el mayor penalista de la época. Por eso es que el libro se llama El Doctor Figari. Porque la idea, ¿cuál fue? Mostrar que un pintor que todo el mundo conoce, lo conoce por los candombes, lo conoce por los gauchos, lo conoce por esas cosas, el personaje impresionante que hay, que en realidad pintó de viejo. ¿Usted habla, o más bien se insiste, con ese concepto de el hombre universal? Es que lo fue, lo fue, lo fue. Empieza como penalista. Él irrumpe en la escena pública, en un episodio muy connotado, llamado el caso Almeida, cuando lo acusaron a un militar de un crimen, que en definitiva no lo había cometido. Y el gran defensor es Figari, que se convence de la inocencia. ¿Cuántos años estuvo en esa defensa? Ah, estuvo 7 años. 6, 7 años. Él era defensor de oficio. Y al principio no le agradó nada, porque pensaba que efectivamente era el responsable. La prensa lo había condenado ya al teniente Almeida. Y él habla con él y dice, no, este hombre es inocente. Bueno, y ahí empieza una larga y penosa... Pero eso lo proyecta públicamente. ¿No? Es el gran penalista. Luego entra la Cámara de Diputados, por el Partido Colorado. ¿Electo por el departamento de La Valleja en aquel momento? La Valleja la primera vez. Y realiza también ahí una labor política que se prolonga durante varios años, aún después de haber dejado la Cámara. En 1911 es uno de los paladines, digamos así, de la segunda presidencia de Valle Bordóñez. Pero era un hombre ya de consenso, a tal punto que en 1904, cuando la guerra, él es el presidente de la Comisión de Auxilio, lo que llamaríamos la Cruz Roja, que recogía heridos de ambas partes. Era una figura ya que venía proyectándose más allá. Después está el ateneísta, el pensador, escribe un gran trabajo filosófico, digamos, que se llama Arte Estética Ideal. Ahora, permítame la grosería de pronto del concepto, pero lo que menos fue pintor. Lo fue al final. Claro. Lo fue al final de su vida. Él pinta en realidad entre los 60 y los 70 años, porque él nace en el 61, 1861. En el año 10 se lanza la otra gran aventura, la más importante, la que más sentía, que es la educación. Él es el fundador de la Real Universidad del Trabajo. Antes había una escuela de artes y oficios que era una especie de reformatorio para muchachos semidelincuentes, digamos. Claro. Y él la transforma en algo, ahí da una batalla fantástica. Porque fue trabajoso ese proceso, ¿no? Y para él, desalentador, en algún caso. Él tenía una concepción muy integral de la educación que aún hoy nos desafía el pensamiento. A eso iba a apuntar. Incluso él tiene un gran debate con Bayo Ordoñez, que era su líder, digamos, a ese respecto. Porque después de la primera presidencia, Bayo se va a Europa, está cuatro años en Europa y vuelve. Cuando vuelve lo llama y le dice, bueno, don Pedro, he visto en París unas fantásticas escuelas de bellas artes con talleres de escultura y pintura. Bueno, quiero que usted se encargue de eso, que es lo que siempre ha preconizado. Y dice, no, don Pepe, no, no. A mí encárgueme de otra cosa. De eso no. Porque en el Uruguay no es eso lo que hace falta. Lo que hace falta es una enseñanza politécnica. Es decir, un equilibrio entre la enseñanza llamada humanística, la historia, la geografía, la literatura, y del otro lado, la científica y técnica. Y ahí hay un gran debate en que estas dos grandes personalidades miraban las cosas desde el ángulo distinto. Baye miraba desde el ángulo democrático. Decía, los pobres no llegan a la universidad, tienen que llegar. Hay que poner un liceo en cada departamento y lo pone, claro. Por eso en el 11 y 12 hemos estado cumpliendo todos los 100 años todos los liceos que sembró Baye. Y don Pepe, y don Pedro, le decía a don Pepe Baye, mire, encarado así, el liceo lo único que va a producir es aspirante a empleado público. Yo creo en otra cosa. Yo creo que hay que formar la gente para funciones más técnicas, más referidas a la sociedad. O sea, en aquel momento, presidente, ¿podría asociarse ese concepto de Figari con la enseñanza para el mundo del trabajo? ¿Era eso lo que sustentaba? Sí, pero con una concepción integral. Es decir, no era simplemente aprender un oficio. Ahí está el tema. Por eso Figari tuvo un debate a dos puntas. De un lado, lo cuestionaban los humanistas, la gente vinculada al humanismo, a la historia, a la literatura, que decía, bueno, este hombre, ¿qué quiere hacer? Quiere enseñar a cepillar madera. O sea, del otro lado, los muebleros o carpinteros industriales lo miraban desde el otro ángulo. Decían, pero este hombre no quiere competir desde el Estado, porque la escuela que él forma es revolucionaria. Él produce muebles con diseño propio. Ahí en el libro hay unas fotos. Sí, la situación. Con diseño propio. Por ejemplo, él diseña eso que hoy llamaríamos modular, que entonces era una revolución. O sea, un mueble que servía para todos los fines, en la casa modesta, especialmente el campo, que era lo que él quería atender. Ah, él creó el concepto ese del modelo. Sí, entonces usted lo mira y seguro. Era una concepción que estaba, que había comenzado en el mundo, especialmente en Inglaterra, con William Morris y otros, del diseño industrial. Entonces, es una visión muy importante de la educación. Ahora, en esa pelea entre dos aguas, ¿él salió, digamos, decepcionado, puede decirse? Él se decepcionó por la batalla. Era un italiano cascarrabia, vamos a entendernos, ¿no? Porque esa pasión loca que ponía en todas las cosas también lo llevaba a chocar aquí y allá. Entonces, por eso digo, uno le llamaron la guerra a los muebleros, a la pelea que él tuvo con Caviglia. Y por otro lado, se peleaba con los otros. Y al final, él había presentado ya un proyecto en el año 10. Y esto es en el año 15, 1915. Y entonces ahí, bueno, se va, decepcionado, escribe y ahí empieza a concebir, volcarse al arte directamente, para hacer lo que él ya había teorizado y lo que era su concepción. Él era un filósofo, era un filósofo, lo llamó positivista, evolucionista, preocupado, digamos, por lo que hoy llamaríamos antropología, el desarrollo del hombre desde el mundo primitivo. Y por eso él se lanza a una pintura que tiene esa concepción. Pinta, por ejemplo, hombres primitivos. ¿Qué pintor se le ocurrió pintar? Trogloditas, ¿no? Un país ilógico. Yo no conozco a otros que le han pintado a Trogloditas, ¿no? Bueno, Figari pintó arquetipos humanos. Entonces, por eso están los Trogloditas, por eso están los gauchos, por eso están los negros, por eso están los salones coloniales, ¿no? Y él lo quería hacer desde la leyenda. Él decía, hay que plantear de modo moderno, digamos así, la leyenda reoplatense. Por eso ese arraigambre con lo que usted señalaba, con la antropología, ¿no? De hecho, después, si le parece, vamos a hablar más adelante, porque Ardao lo instala con ese concepto de antropología filosófica, ¿no? El hombre su entorno, en fin. Vuelvo brevemente sobre la creación, en aquel momento, de la creación, no, del impulso que pretendía darle a la Escuela de Artes y Oficios. ¿Puede haber un paralelismo con este proceso que tuvo la UTEC, por ejemplo? Bueno, yo diría que sí, porque todavía es una pregunta que no tiene todavía respuesta. Es decir, el planteo de Figari, cuando uno lo lee hoy, dice, bueno, me parece que algo nos está faltando. De algún modo, sí, pero entendámonos. Lo de él era una concepción que iba más allá. Él decía, no podemos enseñarle a los muchachos simplemente a escribir y la literatura y todo. Hay que enseñarle las bases científicas. Hay que enseñarle a pensar científicamente. Eso él lo consideraba una necesidad general, de que nos volcábamos demasiado hacia una cosa. Y después no generábamos lo que él llamaba conciencias productoras. Él decía, yo no quiero obreros, yo quiero conciencias productoras, quiero pequeños empresarios que van a salir de acá. No, no, que ese era el debate que tenía con los industriales. Yo no le voy a producir simplemente obreros con los rudimentos. No, no, vamos a producir gente capaz de producir. La obsesión de él era que la educación era para producir. Y él decía, es productor un fotógrafo, un escenógrafo. Un productor no es simplemente el que hace sillas o muebles. Todo creador. Toda producción intelectual. Lo que él quería era una formación creativa, en lo que fuera. En lo que fuera. Para lo cual había que preparar mentes abiertas. Mentes abiertas. Y ya con razonamiento científico. Eso es lo que él quería incorporar al conjunto de la educación. Y lo mismo desde ya especializar la llamada enseñanza industrial, que entonces era de unos oficios muy menores, a una concepción mayor, a la de diseño industrial. O sea que ahí estaría el punto de contacto con esta iniciativa. Ahí está, ahí está el punto de contacto. Pero él lo concebía con una modernidad que para entonces fue demasiado grande. Y de esa decepción, digamos así, que tuvo por no imponer todas sus ideas, aunque las ideas de él removieron mucho, nace luego el pintor, el artista. Claro, un pintor que, como usted decía, tiene esa inclinación hacia todo lo antropológico, el hombre y su entorno. Ahí me trae también, en todo caso, a intercalar un paréntesis. Esto de la antropología, esto de las acciones arrebatadas muchas veces de los hombres. El otro día le cuestionaron, y acá en la red social me llegó, ¿cómo el doctor Sanguinetti, un hombre tan brillante, va a decir que no pasó nada en el estadio el otro día? No, yo lo que quise decir es que no podía ser que los dueños del espectáculo fueran esta gente. Yo no creo que se deban interrumpir los espectáculos por cuatro locos, porque al final no eran ninguna multitud. En eso sí discrepé, no eran ni mil ni 500, los vimos todos. ¿Qué serían? 80, 100, lo más. Y una policía que no estaba preparada, evidentemente, para operar, para actuar. Bueno, entonces al final dejamos los espectáculos públicos en manos de estos señores. Se juega o no se juega, según dicen ellos. Entonces eso es lo que no puede ser, sí. Quizá no me expresé yo del todo claro, del todo bien, pero lo que yo digo es eso. No es posible, no es posible que cuatro energúmenos, digamos, sean los dueños de los espectáculos. Ya lo vivimos una vez, recuerdo hace algunos años, ¿no? Tiraba una piedra a uno y le aplicaba la pérdida de los puntos al club. Porque era un disparate. Es un disparate para usted, con lo que quitar puntos, sí. Pero un disparate total, porque quedamos todos rehenes. Es decir, yo agarro cuatro botellas, soy contrario a su equipo, voy, tiro cuatro botellas y le quita los puntos a él. Eso se puede armar hasta como una trampa. Pero todo esto es una demostración de impotencia de la autoridad pública. Yo sé lo sacrificado que es la labor de la policía, lo riesgoso. Pero por eso mismo hay que usarla con un equilibrio. Toda la prevención necesaria, pero también toda la represión necesaria. Si usted la policía la tiene replegada y la larga es tiempo, bueno, siempre va a perder. Claro. Bueno, usted fue la máxima autoridad del país y además se le conoce su simpatía. De hecho, ha dirigido también sectores importantes de Peñarol. Peñarol entiende que existe una salida para esta situación, porque además no se involucra a todos como sociedad. Pero cómo no va a existir. Que allí es la autoridad entonces. Pero cómo no va a existir, porque vuelvo a decirle, estos no son los hooligans. No son los hooligans. Los hooligans eran la mayoría profesionales del ejército, la mayoría eran soldados desmovilizados, gente tremendamente fuerte. Estos no lo son. Estos son unas barras de inconscientes que no son demasiado numerosas y que es increíble que no podamos con ellas. Acá hace 15 años, 20, que estamos hablando del método británico. Sí, claro. ¿Cuántos años hace que hablamos? De identificarlo, se compraron las cámaras, todo lo demás. Y después no se siguió. Entonces hablamos del método británico. Inglaterra pudo. ¿Qué le compete institucionalmente a Nacional y Peñarol, por ejemplo? Bueno, le compete colaborar, que es lo que están haciendo. Y ponen mucho dinero y gastan mucha plata en eso. Pero la responsabilidad, uno, es la del Estado. Ya no digamos policía, es el Estado. Si el Estado no tiene la capacidad para administrar la seguridad en las calles o los espectáculos públicos, entonces ¿dónde estamos? Es el rol uno, el rol primero del Estado, que es asegurar eso para que todo el mundo pueda gozar de sus derechos. Se largó la campaña y allí va a haber el discurso que tenga vinculación con la mano firme, la mano dura. Yo diría que el tema no se puede reducir a mano firme o a mano dura. Yo diría que tiene que haber un equilibrio. Hay que buscar toda la prevención necesaria. Pero a veces no hay más remedio. Uno mira a las policías del mundo. Uno ve cómo opera la inglesa, cómo opera la francesa. Cuando hay que reprimir, se reprime. Y vuelvo a decir, cuando están identificadas, porque además hay leyes, porque a veces se dice, los jueces, y los jueces tienen todas las leyes del mundo para eso. Acá la ley de erradicación de los violentos es muy buena. Autoriza todo, incluso a que la persona identificada como que ha cometido esa falta, sea internada, incomunicada, los días de partido, dos horas antes y dos horas después de cada partido. Y que eso se lo pueden imponer hasta por un año de plazo. Lo dice la ley. Es decir, que normas nos faltan. ¿Y cómo no es posible identificar? Son 100 personas, son 150 personas. ¿No va a identificar a todos de pronto en cada episodio? No. Bueno, es como el episodio en otro escenario de violencia, los que ocuparon la otra vez en una zona de la Corte de Justicia. Y muchos decían, ah, bueno, pero eran muchos más. ¿Y por qué son los 7? Bueno, 7 que estaban identificados, a los 7 se les procesó. Porque entre el todo y el nada está el término razonable. Usted no puede de pronto identificar a todos. Pero si identificó a 5 o a 10, proceselos. E impóngales este tipo de medidas, que son las que han dado resultado en todo el mundo. Entonces, hay que hacer una acción más consistente, más global. Por supuesto, tienen que colaborar los clubes, tienen que colaborar la justicia, tienen que colaborar la prensa, tienen que colaborar los dirigentes, todo el mundo. Estamos de acuerdo. Ahora, el rol principal, obvio, es el del Estado, no ya de la policía, del Estado. La seguridad será tema de campaña, naturalmente. ¿Desde qué lugar y cómo observa lo que será la campaña electoral en el futuro, Presidente? Mire, yo creo que la campaña, no sabemos por dónde transitará. Mi preocupación mayor hoy, que creo que es la de la mayoría de la gente, está ubicada en el terreno de la educación y en el terreno de la seguridad, donde están los dos grandes déficits actuales, digamos, de estos dos últimos gobiernos. ¿Hay una solución mágica para el tema de educación? Disculpe la interrupción. O sea, ahora que se habla de extrapolar un modelo, por ejemplo. No, mágica no hay. Mágica no hay en nada, salvo la magia. Pero lo que pasa es que tampoco nos puede estar de un lado la rutina, burocrática, dogmática, perezosa y elogizada, que sigue creyendo en cosas que no existen, soñando con mundos imaginarios. Los veíamos el otro día en el plenario del Frente, también a muchos de ellos, con esas concepciones absurdas que ya no existen en el mundo, con una visión equivocada. Y por el otro lado, no podemos tampoco imaginar que de un plumazo se va a arreglar. Ahora está muy de modo de decir, ¿cómo no nos dimos cuenta que veríamos cayendo? No, no, nos dimos cuenta mucho. Por algo nosotros iniciamos en su momento, en el 95, toda una reforma. Y la reforma apuntaba justamente al tema de la equidad, fundamentalmente al tema de la desigualdad. Por eso ahí se plantearon en aquel momento la campaña para las preescolares, que fue fundamental, porque prácticamente universalizamos a los chicos de 5 años, íbamos a los de 4, la famosa escuela de tiempo completo. Todo aquello que nos querían matar, que decían que eran neoliberales, no sé cuántas cosas, nos insultaban de todos modos. Y que hoy todo el mundo reconoce que está bien, el propio presidente Mujica lo reconoce. Pero lo reconoce él. Las gremiales no lo reconocen. La mayoría de los dirigentes que hoy están en las autoridades de secundaria no reconocen nada. ¿Ese modelo eficaz que era de cuño uruguayo, debe ser aplicado? ¿O de pronto ahora que se empiezan a comentar las experiencias como la de Finlandia, que parece ser la de moda? No, pero no son cosas contradictorias. Porque cuando uno va al fondo de lo de Finlandia, hay muchas cosas que son solo finlandesas, digamos así. Pero hay otras que son la base. Es decir, ¿cuál es la base? Tener una comunidad educativa organizada, sin masificación, tener profesores que estén afincados en un solo establecimiento, que estén todo el día. Bien pagos. Desde ya, los mejores pagos posibles. Desde ya, con la mejor formación posible también, que hoy tiene muchos agujeros la formación. Los currículos también de materias y de los modos de enseñar, porque no es atractiva hoy la educación. En fin, todas esas cosas. Todas esas cosas que son fundamentales. Y vuelvo a decir, todavía Figari nos sigue desafiando en esa materia. Claro, bueno. Y allí uno se pregunta si efectivamente la solución viene con el librito de un partido que esté en el gobierno o con un intento nuevo sobre lo multipartidario. Bueno, mire, se ha intentado. Se ha intentado. Nosotros lo intentamos con una enorme incomprensión de las gremiales, entonces apoyada por la oposición. Luego en el gobierno anterior, el gobierno del doctor Vázquez, que se le da el poder a esas gremiales, se le da el poder. El presidente Mujica ahora, al revés, trata de desandar ese camino, pero sin éxito, él mismo lo ha dicho, bajo los brazos, no sé cómo entrarle, él mismo lo ha dicho. Y estamos en este estatus quo, con algunas reformas parciales, pero hay que ir mucho más a fondo en una concepción mucho más importante, más renovadora. Doctor, le quiero agradecer estos minutos. Simplemente un comentario. Hubo dos presidentes en la democracia del Partido Colorado, usted y Jorge Valle. Jorge Valle dice que hay autoritarismo, visos de dictadura y fascismo en el Frente Amplio. ¿Comparte las palabras? Mire, más allá de las palabras lo que importa es la sustancia, el concepto. Claro, pero las palabras son fuertes, ¿no? Bueno, pero los conceptos también son fuertes. Fíjese que alguien que vota deliberadamente leyes anticonstitucionales, deliberadamente, que incluso desconoce, desconoce dos plebiscitos, dos pronunciamientos soberanos de la ciudadanía. Cito acá a don Eleuterio Fernández Huidobro, cuando dijo, ni lo homilico, se atrevieron a enfrentar un plebiscito en el 80 y lo acataron. Y nosotros los vamos a desconocer. Lo dijo él cuando se estaba votando esta ley. Sí, acá en este sesión dijo, nos pasamos por las partes. Bueno, bueno, lo dijo así. Es decir, son dos plebiscitos. Hay algo más importante en la democracia que el pronunciamiento de la ciudadanía y hay algo más grave que desconocerlo abiertamente. Entonces, más allá del título, le podrá llamar fascismo, le podrá llamar autoritarismo, le podrá llamar agresión a la institucionalidad. Dictadura no, porque no hay un desplazamiento del poder, digamos. Pero sí un autoritarismo indudable, que transita en un clima así como de indiferencia. Y eso a mí es lo que más me preocupa. ¿Indiferencia de qué lugar? Digo, en general en la sociedad, porque en cualquier momento te hubiera provocado una reacción fantástica. ¿Y allí la oposición no tiene otro rol a jugar? La oposición tiene un rol a jugar y lo juega. Pero la mayoría absoluta en el Parlamento la condena. Porque antes esto terminaba en interpelaciones, cuyo pronunciamiento era incierto, y terminaba en comisiones investigadoras que mantenían un tema repicando todo el tiempo, porque todas las semanas declaraba, para hablar de la seguridad pública. Toda la semana estaba el ministro del Interior, declaró este, declaró el otro, discutió el otro, vino tal jurista, y los temas estaban constantemente en evolución. Hoy, sí, la oposición hace su juego, habla, discute, y dura una semana y se murió. Usted mismo acá, en el periodismo, ¿cómo hace para mantener un tema? Si no está pasando nada, porque la mayoría absoluta lo impide. El Frente Amplio no votó una investigadora de nada. Entonces, creo que eso es grave, y bueno, pensemos que el próximo gobierno tenga una mayoría relativa, como ha sido lo tradicional, y que haya que buscar acuerdos, y que como consecuencia, los autoritarios, que no son todos, que no son todos, pero pesan e importan, no le impongan a los gobiernos estas soluciones. ¿Con su alfato ya hay un presidente, digamos, del próximo gobierno? No, está todo abierto, está todo abierto, lo dicen las encuestas también, está todo abierto. Puede volcarse a su lado, puede volcarse hacia el otro. Bueno, presidente, muy amable, como siempre. Gracias a usted. Y recomendamos desde nuestro modesto lugar, el doctor... El único que no hablamos es del pintor, ¿no, verdad? No, pero el pintor... El pintor quedó colgado. Quedó colgado, bueno, quedó colgado, pero porque lo que yo le dije, me parece que fue lo que menos hizo, siendo talentosísimo. No, no, lo que menos aplicó es su vida, pero en 10 años pintó 3.504, ¿no? Si sería fanático el hombre, ¿no? Claro, pero de la pintura que transmitía también, más allá de lo que decíamos hoy de la antropología, ¿pretendía transmitir otras cosas? Natural, el arquetipo humano, la idiosincrasia humana, la naturaleza humana esencial. Por eso a él, por ejemplo, le gustaba mucho la pintura a los negros, porque él consideraba que estaba allí el hombre esencial. ¿La pintura es solo para expertos hoy? No, no, la pintura... La gente se aproxima de un modo diverso u otro. Yo lo único que le digo a la gente que no está muy iniciada en el tema, digo, no sean dogmáticos, no digan, ah, esto no me gusta y me voy. No, mirá lo que por algo es, mirá lo que por algo es que mirando se aprende, no es porque está en los libros. Mirando se aprende, y cuando uno ya dice, esto me gusta más que esto, uno ya está emitiendo un juicio. Quiere decir que algún valor estamos juzgando. Gracias, presidente, muy amable. Gracias a usted. El doctor Julio María Sagnetti. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía.